Muy buenas gente, hoy es un nuevo video para el canal, ya estamos en la nueva actualización que salió para sobrevivir al custom. Nos encontramos en el servidor Demi de Latino, las IP se las dejo en la parte de la descripción y sin más, comencemos. Pues bueno, en estos últimos días hubo un rediseño de todos los systems custom de la sección de zombies, así como un nuevo menú de mejoras y algunos otros cambios que ahora mismo se les estaré enseñando. El primer cambio que hubo ahora, al poner crafteos, en lugar de abrirnos el menú que se nos debería poner al abrir la parte de zombies, nos va a mandar a un menú, aquí tenemos que esperar el tiempo y nos mandará a una nueva zona, y como podemos ver nos estaría mandando aquí. Que bueno, aquí va a ser la primera parte que les voy a mencionar de los cambios que hubo, la primera es que ahora todo está más barato, crear las cosas cuesta menos, recordemos que antes para crear un bloque de gemas zombie necesitábamos 9 gemas zombies, pues ahora esto ha cambiado, y si nos vamos aquí al personaje y le damos clic derecho, nos va a decir que solamente necesitaríamos 2 gemas zombie, solamente necesitaríamos 2 gemas zombie, aunque eso sí, ahora los crafteos tienen un costo, como pueden ver simplemente, bueno es demasiado barato el costo, cuesta simplemente 10, y eso sí, tiene ahora tiempo de crafteo que en este caso serían 3 segundos, y que dependiendo de lo que queramos craftear va a costar más y más, como podemos ver pues los pantalones rojos evolucionados, bueno toda la armadura evolucionada estaría tardando un total de 256 segundos, y además nos estaría costando 15 mil, pero bueno como podemos ver en todo ha habido un gran cambio en respecto a todo lo que necesitábamos para craftearlo, eso sí, eso solo vendría aplicando en los que serían los ítems nuevos, los que recién se consiguen después de esta actualización, los anteriores ya no van a servir, bueno para este tipo de crafteos que serían los nuevos, pero van a seguir funcionando los anteriores, que bueno si no saben la guía de los crafteos, tengo un video por ahí donde se los explico, si tienen de esas gemas antiguas lo mejor será que las tiren, o aún no las pueden ocupar como les digo, pero serían con los crafteos antiguos, o sea con los que cuestan más, aquí tendríamos los que serían los ítems viejos y nuevos, del lado izquierdo los viejos y del lado derecho los nuevos, como podemos ver lo único pues que se ve que cambia sería pues esto, que nos dice algunos el comando donde los podemos craftear, además de eso pues no se ve muy cambiado el lore, simplemente lo que pues pasa es que hay un espacio en algunos, hay un espacio después del nombre, lo que sí cambia pues sería en la gemas zombie que ya no tiene ese contorno pues más grueso, pero todo lo demás vendría siendo exactamente igual, por el momento no están todos los ítems, como podemos ver pues falta aún el arco evolucionado, el arco normal, la armadura zombie que está aún se crafteaba en el apartado de zombies y bueno, aquí como podemos ver tendríamos la armadura roja y su evolución, y además de eso tendríamos el crafteo de bloque zombie, lo que sea la flor roja, el mineral rojo y el diamante negro, y si le damos a la siguiente página tendríamos también aquí la segunda parte de esto, que sería la espada roja y la espada roja evolucionada, al igual que el HZ y el HZ evolucionada, para crear la espada roja necesitaríamos 4 de minerales rojos y 1 de negrita y esta contaría con filo 15, y para su variante evolucionada necesitaríamos la espada roja, 8 de minerales rojos, 4 de piel de zombie, 2 de negrita y 2 de diamante negro, y nos daría la espada roja evolucionada con un total de filo 18, El HZ, 4 de mineral rojo, 4 de piel de zombie y 1 de negrita, este no cambia mucho, solo en la caso de la negrita que antes nos pedía 2 y ahora solamente nos pide 1, y el HZ evolucionada que vendría siendo casi lo mismo que el HZ normal, lo único que variaría sería pues los bloques de negrita que ahora necesitaríamos 2, y este contaría con un total de afilado 12, uno de los cambios que se le ha hecho a esta HZ será que ahora es para PvP, que cuenta con afilado X, que recordemos que antes tenía eficiencia, que era una de las hachas más rápidas, para PvP pierde 100% su daño, y para PvE, que sería pues jugador contra las máquinas o contra los bots, tendría un 10% de daño, aquí tendríamos un HZ de las antiguas, que como podemos ver tiene eficiencia X y rompibilidad X, y la nueva tiene solamente filo X, y filo 12 que sería su evolucion, como les digo, esta no es para PvP la anterior, sino que esta si es para pues lo que sería talar y demás, y la nueva viene más enfocada al PvP, como les digo, todos estos crafteos los viejos aún se pueden hacer, si es que les saben el crafteo y tienen minerales archivos, estos cambios se hicieron con el fin de ayudar a todos los jugadores, ya que pues en los últimos meses se venían dando cuenta, de que era demasiado difícil llegar a todos los crafteos, que igual como les enseñé en los crafteos de todas las armaduras y demás, costaba bastante, pero bastante subir todas las armaduras y demás, además de eso pues ahora se puede conseguir todo de manera mucho más fácil, eso si hubo cambios de balances y demás, como podemos ver pues en la HZ, que ahora ya no es una armadura de pues talar y demás, sino que ahora es una armadura de combate, eso si, sigue siendo muy poco daño, solamente el 10%, pero pues bueno, viene más enfocado al combate. Sé que no están todos los crafteos que vendrían siendo pues la armadura zombie, y también pues el arco Z y el arco evolucionado, pero eso son cosas que me vendrían agregando en las nuevas actualizaciones, ya que todos los menús de todos los crafteos se van a ir actualizando, el de bruja, el de faraones y demás. Puntos menos de esta actualización que en mi parecer considero, pues es de que está bien que ahora ya no cueste tanto hacer todos estos tipos de minerales, y estos tipos de ítems, así ayudarían más a los jugadores, debemos a conseguir y avanzar un poco más rápido. Uno de los puntos malos que vería sería el tiempo, aunque no es bastante, vemos que pues a partir de la armadura roja evolucionada, pues empieza a durar unos 2 o 3 minutos por... Uno de los puntos malos que vería sería el tiempo, aunque no es bastante, vemos que pues a partir de la armadura roja evolucionada, pues empieza a durar unos 2 o 3 minutos por... Unos 2 o 3 minutos más o menos, aunque no es mucho, pero tengan en cuenta que antes no costaba nada hacer esos crafteos. Y ese es otro punto, el precio, ya que cuesta 15.000, hace los ítems más caros que vendría siendo pues la armadura roja evolucionada, y la armadura roja que vendría costando 700... que vendría costando 7.500, que eso también es otro punto negativo, que ahora nos cobre. Aunque bueno, de igual manera esto no es tan malo, nuevas mejoras pues también para ganar dinero, el tema de los ítems y demás, que también en cuanto salgan se las estaré trayendo al canal. Así que nada, por esto habré sido todo, esta fue la actualización que tuvieron últimamente los crafteos zombie, que bueno, por el momento como les digo, solo es los zombies, aunque no están todos, en un futuro se agregarán los demás. Tengan en cuenta que pues los ítems viejos aún se pueden ocupar, y la guía de los crafteos viejos se las estaré dejando en la parte por acá arriba. Ahí les enseño todos los crafteos que necesitan para cada cosa, que recordemos que como les digo nuevamente, aún se pueden crear. Por mi parte ha sido todo, si te ha gustado regala un fuerte like, además si no estás suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Yo soy ElKinich3 y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!